¡Que alguien apague la estufa, ñameros! Bueno, a lo que vamos, toca hablar de Mutrópolis, este juego de aventura casual e indie que ha sido desarrollado por Pirita Studio y editado por Application System Heidelberg, si lo pronuncio bien. Somos Henry, un investigador y arqueólogo del futuro. Estamos investigando el pasado de la Tierra, sí, sí. Vivimos en el año 5000. La humanidad ha sido exterminada y estamos en el estudio de ella, a pie de tierra, por decirlo así. Cuando nuestro jefe de expedición y mentor es secuestrado. Es una aventura futurista muy divertida y con toques de humor muy característicos. El nivel gráfico es adorable, como disfrutar de diseños coloristas y con mucha personalidad en cada fotograma del juego. La forma de jugar me recuerda mucho al Broken Sword. ¡Vaya tiempos aquellos! Con los típicos puzles, con partes y varias escenas en juego. Como fan desde pequeño de juegos de este estilo y seáis veteranos o nuevos del género, debéis darle una oportunidad al juego ya que es una buena trama, una estética preciosa y un romper cabezas letal. Nos vemos el mes que viene con más análisis de videojuegos y si queréis verme en directo os espero en Twitch.